Personas que se ostentan como propietarios de la taquería El Borrego Viudo, desalojaron la mañana de este lunes a empleados que presuntamente tenían la posesión ilegal de negocio ubicado en Revolución y Viaducto, Colonia Tacubaya en Miguel Hidalgo. Después, una camioneta ingresó al estacionamiento donde su chofer intentó arrollar a los trabajadores, quienes le lanzaron objetos antes de que el conductor se retirara. Un hombre murió luego de haber sido arrollado por el Terrocarril la mañana de este lunes en Avenida Chiquihuite, Colonia San Juan y Guadalupe Ticomán en Gustavo Amadero. Con mantas y veladoras, ciclistas se manifestaron la mañana de este lunes en la Glorieta de Insurgentes, Colonia Juárez en Cuauhtémoc, para exigir seguridad y rendir homenaje a 31 pedalistas que han perdido la vida en accidentes ocurridos en los últimos dos años. Un pasajero murió por infarto la mañana de este lunes a bordo de un vehículo de la línea 7 del Metrobús en Calzada de los Misterios y Eje 2 Norte, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo en Cuauhtémoc.